Te vas a una isla donde vas a tener tu televisor y tu consola. Te tienes que llevar solamente tres videojuegos. Solo tres. No más. No es tu playlist de canciones, es tu set list de juegos. De gaming. Tres nada más. Tu consola, tu tele y tus videojuegos. De una sonrisa confiable, con un manejo de información impresionante, nos entretiene y nos enseña con su contenido. Hoy nos permite ir más allá del personaje, del bloguero, del gamer, del geek. En una conversación íntima nos cuenta de sus orígenes y cómo ese crisol de culturas definen su personalidad. Hoy en Cristian Rivero, el podcast, Philip Chujoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cristian Rivero, el podcast, que a través de la conversa, de la entrevista con nuestros personajes, pues intentamos generar un impacto positivo e información valiosa para todos ustedes. Estoy a punto. Por eso estaba acá en la computadora. Listo. Miren acá. Te damos la bienvenida a tu escritorio. Me acabo de suscribir a la web de ¡Finish Chujoy! He pagado el plan anual, muchachos. Uy, uy, uy. El anual. Philip, ¿cómo estás? Muy bien. Contento. Gracias por el apoyo. 144 premios que estás participando. Ya de arranque estoy participando por 144 premios. Sí, incluyendo autos y depas. Eso me hablas de 144 al año. Al año. Al año. No, y es el monto mínimo porque probablemente aumentemos más. Por favor, me trajo ya mi merch, mi tacita. He visto también que estás generando tus propias camisas. Vas a hacer. Philip, tenía muchas ganas, uno, de conocerte. Nos hemos cruzado, creo que, en un par de eventos, pero de conversar y de entrevistarte porque me parece que es una persona más allá de tu conocimiento y la capacidad que tienes para toda la parte tecnológica por tu honestidad. O sea, yo te veo y eres un tipo confiable. Tú me dices, oye, esta piedra te ayuda a dormir si la pones al costado de tu mesa de noche y yo te la voy a comprar. Eres un tipo confiable, de sonrisa amable y digo, ¿cómo no creerle a Philip Shujoy? Gracias, Osa. Eso creo que es una de las cosas que más aprecio. O sea, también, no es que me cueste, sino como que me cuesta, soy muy mal mentiroso, entonces como que me cuesta mentir, me cuesta mentir. O sea, y por naturaleza necesito investigar y pruebo un montón de cosas. Entonces como que parte creo que la gente me confía en mí es que como que he probado de todo un poco de tecnología. Antes tú de recomendar o de decir, hacer algo es porque tú ya lo has probado y sabes de lo que estás hablando y lo has comprobado. Ojo, hay gente que sabe más que yo, hay gente que ha probado más cosas, pero de, a menos de lo que investigo antes de dar una opinión es como que ahora ya me doy el lujo de agarrar y seleccionar y decir, no, o sea, este ahorita es uno de los que más recomiendo de los tres o cuatro o cinco o diez, depende, es como que ahorita, Fili, ¿cuál me recomiendas? De mi síntesis, esto al menos. Y no necesariamente a veces relacionado a marcas, es más como que qué característica de qué gadget te sirve. Porque esa es una de las mayores preguntas porque mucha gente todas las semanas me preguntan, Fili, pero ¿qué smartphone me recomiendas? Pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres una mejor cámara? ¿Quieres una mejor pantalla? ¿Quieres más batería? ¿Que sea recio? ¿Que se te caiga? Y no le pase nada. No le pase nada. Claro. Y la pregunta siempre es qué requieres, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es tu presupuesto máximo? Porque mucha gente dice, no, pero uno bueno, bonito y barato, pero define, bueno, bonito, barato. Claro, ¿cuál es tu rango? ¿Cuánto quieres pagar? Entonces, dependiendo de eso, de tu uso y tu presupuesto máximo, pues ahí recién te puedo recomendar algo. ¿Te molesta mucho cuando la gente compra tecnología por moda? No, o sea, es parte de la moda, tal cual. Pero no te genera risa y te está pagando un montón de plata por ese teléfono y lo usa al 10%, ¿no? No, o sea, me da risa si lo usan más por como que, ah, porque tengo lo último, no sé cómo funciona, pero acá lo tengo, acá lo muestro. O sea, más es como que, no, o sea, es parte de, en el sentido, porque me encanta ahora este híbrido que ha sucedido porque la tecnología y no solo es tecnología, o sea, es como que ahora las marcas de tecnología por eso salían con marcas de moda para diseño, entonces ya no solo es un accesorio que te sirve para otras cosas y muy pocas personas realmente aprovechan al 100% sus dispositivos. sí, sí, muy pocas. Entonces teniendo esa regla que muy pocas gente van a importar, entonces simplemente ya, si estás contento, si a ti te da el beneficio de como que, hey, tienes algo bonito, bueno y que te va a durar. Y te gusta, claro, y te ayuda para lo que quieres. Ahora, o sea, si lo vas a usar así porque piensas a largo plazo que te va a durar y eso, genial, pero si es como que, ah, mira, yo tengo y tú no, eso es como que, ya estamos grandes, ya estamos grandes. Ya, ok, tiene más plata, qué más. Oye, Philip, yo estoy fascinado con tus raíces y creo que parte de esta mezcla que tienes en tus genes te lleva por varios lados, ¿no? Te lleva por varios lados. Madre francesa, correcto. Correcto. No, o sea, es curioso, de familia de origen francés, pero ella nació en Colorado, en Estados Unidos y vivió en un gallo. La familia, por parte materna, es francesa, pero ella nació en Colorado, o sea, en Estados Unidos y vivió en Huancayo. Sí. ¿Cómo llega tu abuelo a Huancayo y por qué? ¿En qué año? No me acuerdo el año exacto, pero fue, o sea, el gobierno francés contrató a mi abuelo por ser científico para que estudie, o sea, que investigue en el Instituto Geofísico de Guayao. Guayao. Sí, hasta en mitad del Valle del Mantaro. Hermoso, cada vez que, saludos a toda la gente de Huancayo, si han vivido, como que saben lo bonito que es. Estás en la mitad de un valle hermoso, Ciudad del Azul casi todo el año y tienes, el punto magnético cero del mundo, donde hay un centro de investigación que entre los años 60 era como que el único. Yo es la primera vez que descubro esto, que es el punto magnético cero del mundo. mucha de la medición está acá. Está en Perú y bueno, da un poco de pena porque no hay. Ni en el colegio y se me lo mencionaron ni me acuerdo. Sí, o sea, da un poco de pena porque ahora ves que hay algunas máquinas que siguen funcionando, pero ya no hay el presupuesto que había antes. O sea, ya no es. Hubo todo un, es que hubo todo un tema y una de las razones por la cual mi, o sea, la familia de mi mamá se mudó, fue todo el tema de terrorismo, o sea, en provincia y extranjeros, científicos. ¿Y tu abuelo qué? Porque tu abuelo se comunicaba con la NASA a ese nivel. o un hecho concreto que era medir la radiación al lunaje, puede ser? O sea, sí, la misión del Apolo 11. De Apolo 11. O sea, Neil Armstrong. Tu abuelo le mandaba información a Neil Armstrong. A la NASA para que Neil Armstrong le diera. Pero claro, digamos igual a la NASA y se la mandaba a Neil Armstrong. O sea, eso es lo que me cuenta mi mamá y mis tíos, que es como que sí, están en la radio, pues la NASA tiene, o sea, no solo en Perú, sino como en múltiples partes del mundo, centros de investigación para medir diferentes cosas. Eso del punto magnético cero que está. Es fascinante y me encantaría más una de las cosas también por la cual hago contenido científico, no solo porque me gusta, sino también para en cierta forma pagar tributo de ese impulso científico que veo que se ha perdido un poco. Tu papá, mamá, digamos, de familia francesa, nací en Estados Unidos, ¿se conocen con tu papá acá? Acá en Perú, sí. Tu papá de ascendencia china. Sí, pero nació acá en Perú. ¿Y dónde se conocen? En la discoteca de mi papá. Tu viejo tenía una discoteca. Sí. Y además era DJ. Y tu viejo era DJ. Era el DJ, sí, le gustaba mucho. Te contaba tu papá qué música ponía, qué mezclaba. Sí, toda mi cultura musical, mi playlist, el 90% de lo que papá me inculcó. Mi papá tenía los discos de vinilo, pero discos y grabaciones rarísimas. O sea, una vez me hizo escuchar Barry White cantando en español. O sea, cosas inéditas que ni siquiera ya no puedes encontrar. Y hoy ni siquiera la puedes encontrar. No, no hay, no. O sea, son discos así. En internet ni siquiera la cuenta. En esa época las disqueras grababan cosas y luego también grababan cosas específicamente para discotecas, para hacer los remixes y todo eso, que solo los DJs tenían acceso. Entonces, o sea, hay cosas bien locas y ahí también nació mi interés por el oído musical y hay joyas bien chéveres y también y cosas así que mezclar baladas españolas con Michael Jackson. Ya. Y en esa época, ahora tienes todo el tema de computadoras que puedes hablar y que antes, porque ahora puedes decirle qué canción puede pegar con qué ritmo y con qué nota y te dice tienes todas esas opciones. antes el DJ era por oído y saber y cómo mezclarla en vivo. Entonces ese y mi papá me encantaba porque en el auto tenía cassettes que estudiaba canciones y grababa y recambiaba canciones para ver en qué momento hacer el empate de un beat con otro. Queda claro de dónde viene la curiosidad y el tema tan preciso de Filet y Chujo. ¿Alguna vez tu mamá o tu papá te han contado de cómo fue ese encuentro, ese enamoramiento? Porque tú describes a tu papá como una persona bastante seria, ¿no? O sea, cuando tenías conexión pero era como bien serio, no era mucho de afecto, Felipe. Era como se entendían y había un amor que era muy propio de ustedes. Sí, hasta donde sé era porque mi tía, o sea, la hermana mayor de mi mamá, o sea, tenía su esposo, o sea, iba a la escoteca de mi papá y la llevaba y una de esas llevó también a mi mamá y ahí se conocieron. ¿Te ha contado tu mamá cómo tu papá la enamoró? No, pero... Cuando eres así tan serio. mi papá era serio pero al mismo tiempo tenía... Tenía su chajarría, tenía su chispa. Sí, mi papá tenía un humor bastante, no sé qué decir, elaborado, pero como que un humor complejo. No es una de esas risas de... No era simplista. Era de chistes así que si la piensas doble y siempre estaba con una cara que parecía que no estaba contento. Además, uno de sus amigos lo llamó cero alegría. Cero alegría. A mí mi jato me decía ahí llega la alegría de vivir, imagínate. Mi jato me decía ahí está la alegría de vivir. o sea, también en forma medio sarcástica porque mi papá se divertía un montón, simplemente no es una de esas personas que lo veía con una sonrisa, como que siempre está con cara de... Escúchame, y tu sonrisa permanente que parece que la tienes tatuada. Ese es de mamá. Sí. ¿Qué característica tienes de tu abuelo? ¿Qué característica te quedaste con la de papá? ¿Qué característica te quedaste con la mamá? O sea, si tuvieras que agarrar uno de cada uno... A ver, supongo que... O sea, soy más o menos bueno o cierro tratos bastante rápido. Supongo que eso es de mi abuelo paterno que él... Era negociante. Era comerciante en la parada. como que... Tú eres rápido para el negocio. Rápido en el sentido de como que... sí, no. No quieres, quieres, no quieres, ya, listo, ya. Es eso. Así es simple. Es eso de mi abuelo, todo el tema de... Ciencia. De ciencia y de tratar de también compartir conocimiento. De mi papá, una mezcla entre su humor, su bollo musical y la atención por el detalle. Y de mi mamá es la compasión y de siempre de siempre dar... Siempre querer el amor por otra persona y sacrificio. O sea, mi mamá cuando me llevó a Francia es como que ella sola trabajaba y que me dejaba con mi abuela, pero igual el sacrificio y a pesar de que ella estaba súper cansada de eso, pasaba tiempo conmigo. Igual tú también eres muy joven para Perú para vivir con tu papá. Yo, o sea, viví... Nací en Estados Unidos, de ahí me mudé, mi papá se separaron y yo me fui a Francia hasta que tenía 7 años y vine acá cuando tenía 7 años a Perú. ¿Vienes con mamá o mamá se queda allá? Mamá se queda allá y viene con papá. Y van y vienen, y van y vienen. No, o sea, me quedé acá con papá. Con papá. Sí, mamá se volvió a casar allá y me vine acá. Pero tienes una relación muy buena con tu mamá. Es curioso, es como que... Me preguntas de cómo se conocieron y todo eso, yo nunca he conocido a papá y mamá juntos. Pero sin embargo, siento que incluso separados han sido como que se han llevado mejor que cualquier otro. Siempre has tenido figura de mamá y figura de papá siempre presentes. O sea, siempre, es curioso porque cuando estaba allá mi mamá actuó como papá y mamá y cuando vine acá tu papá actuó como papá y mamá. Entonces, pero los dos han sido personas extraordinarias y mi mamá lo sigue siendo. Y tu mamá cuando empiezas, porque siempre hablas del videojuego y de Mario Bros que te abre este universo increíble de los videojuegos y te enamoras de esto. Tu mamá era de la que ¡Philip, carajo! Lleva cinco horas jugando. O sea, yo no fui gamer. Yo no fui gamer por culpa de mi vieja. Deja ese vicio. Eso no te va a conducir a nada. Tu libro, lee tu libro. ¿Tu vieja era así o era más... Como de repente a ser francesa era más aperturada y más libertad. O sea, lo bueno es que nunca siempre supe mantener un balance y hay algo que es curioso que tengo al menos el lujo de haber nacido en una época donde todavía no había internet y una de las diversiones y la otra es uno de los lujos en Francia. Vivimos en un pueblo cerca de París, pero en ese pueblo es como que éramos la mancha de los 20 niños que vivían en el vecindario y podías salir todas las tardes a caminar, a trepar árboles. Entonces, eso es como... Y me encantaba. Entonces, uno piensa como ¡Ah, Philip seguro siempre estaba en su casa! No, me encantaba. Yo era el rey de trepar árboles. Entonces, me encanta tener ese balance de salir con amigos, tener ese contacto humano, pero al mismo tiempo siempre me fascinó. Entonces, nunca me tuvo que decir para, es como decir, Philip, ya, pasaron tres horas. Ok, ya voy afuera. Y salías a tu pueblo en Francia y qué bonito lo que has dicho de el privilegio de vivir o de crecer sin internet un periodo porque realmente nos da apertura para no estar constantemente pegado. ¿Cómo llegas al balance hoy? Porque tu chamba está acá, está en la pantalla, está en el internet, está en la teca. O sea, ¿estás conectado 24-7 o llega un momento en que dices listo, cierro el kiosco, no me moleste nadie y me doy el tiempo para conectar con esa parte social y humana, con tu pareja, con tus amigos? ¿Cómo encuentras el balance? Siempre trato de... Estoy tan ocupado que estoy saltando de una cosa en otra. Número uno es que nunca me aburro porque todo lo que hago durante el día o tiene que ver con algo que tiene que ver con tecnología de una reunión que me va a llevar a algo futuro. Yo quiero tener esa capacidad y no aburrirme. Entonces, o es... Además, ahorita, honestamente, en los últimos meses no he tenido tanto tiempo de jugar porque estoy en un montón de proyectos relacionados a futuro. Ahorita estoy trabajando para que a futuro voy a tener más tiempo para tener más tiempo para jugar. Claro, estás sacrificando un tiempo hoy para tener más tiempo a futuro. Imagino que ya tienes planes de repente de empezar a una familia y todo lo demás. Te felicito, sé que hace poco te has casado. Esto, te felicito por eso. Oye, y yo también me enganchaba. A mí me pasaba que justo lo comentábamos, mi mamá era hermosa, entonces como ella viajaba constantemente a Estados Unidos, la tecnología siempre llegaba a mi barrio por mi lado. El Nintendo, primero yo. El Super Nintendo, primero yo. Pero yo no era fanático de los videojuegos. Mis amigos, era una manera de que mis amigos vengan a mi casa. Pero ¿no te parece fascinante que amigos vayan a tu casa? era el centro de operaciones, pero después de tres horas los quería matar. Oh, ya, o sea, era como, muchachos, vamos a jugar pelota. Escondidas, mata gente, toca timbre, vamos al barrio, en la esquina. No, 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 un ratito más, un ratito más, un ratito más, un ratito más, y un ratito más, y un ratito más. Y entre ellos hacían campeonatos, que han terminado el juego y todo. Entonces, no sé si ahí le agarré un poquito medio de bronca a los videojuegos. Decía, el videojuego me está quitando a mis amigos, ¿no? A mí ha sido lo opuesto en el sentido de, o sea, siempre me encantaba y todavía me sigue encantando llamar amigos a la casa, ahora es a la oficina o ahora es algo que nunca pensé, pero ahora estoy alquilando salas de cine periódicamente y conecto mi PlayStation o la laptop al proyector y juego en la sala IMAX videojuegos. Es como que... ¿Con tres, cuatro amigos? No, con 300 escritores. ¿Con 300? ¿Y los 300 juegan ahí? O sea, no todos pueden pasárselo. O te ven jugando. Es que normalmente jugamos un juego que parece una película, un espectáculo visual. ¿Y los proyectas en la sala de cine? ¡Qué locura! A mí me parece fascinante, o sea, es como que... Yo crecí con mi TV potona de 17 pulgadas. La de tubo, la de tubo, la de tubo. Luego crecía TV plana y luego como que ya la de 32 pulgadas, luego de 65 y ahora es como que ya pues de 65 que te... Ah, bueno, hay pantallas de 800 pulgadas en el cine. ¿Tienes cuántos pulgadas? 65. 65 es mi... O sea, es el estándar y es mi... Pero lo curioso es que es mi monitor slash todo. Todo, todo lo que das ahí. Oye, ¿alguna vez en tu niñez dijiste yo voy a vivir de... Tenías esa vaina que yo voy a vivir de la tecnología, yo voy a vivir de jugar, yo voy a vivir... No, o sea, me gustaban los Legos, así que pensé que iba a ser arquitecto. Arquitecto, pero eres ingeniero industrial, ¿no? Sí, o sea, estuve ingeniero industrial y al final dije no, esto no es para mí. ¿Nunca ejerciste? ¿Nunca trabajaste en un corporativo? No, o sea, lo que aprendí de la carrera fue la optimización de procesos, o sea, la teoría de optimización de procesos que ahorita de hecho lo sigo aplicando y como que ahora que tengo mi empresa es como que aplico cosas, pero no... O sea, me di cuenta de que hacia donde iba que era ir a una fábrica y ver cuánto tiempo la mano izquierda del trabajador no estaba operativa para optimizar eso. Era como que... O sea, me metí a ingeniería industrial porque veía este documental de Discovery que era cómo se hace y me fascinaba las máquinas y todo eso de cómo se hacen las cosas, pero no pensé que era como que siempre tienes que... Ya sé, tienes personal, entonces tienes que optimizar al máximo el personal como si fueran máquinas. Entonces como que esa parte me motivó y en paralelo como que me presentó la oportunidad de trabajar en tech y ya estaba creando y empecé a... Ahí descubrí que esa era mi salsa. Ahí está, ahí estaba, ese era tu ámbito. Y es algo que creo que es una gran recomendación para todos los que están viendo. Muchos jóvenes me dijeron como que qué cosa estudio, como que no sé qué hacer. O sea, a los 17 años muy pocas personas saben realmente qué cosas quieren hacer. Pero metían presión muy jóvenes, ¿no? Tienes que definir ya a tus 17 y algunos a los 16. ¿Qué tienes que hacer? O sea, ¿qué has hecho a los 17 años? Salvo estudiar y saber cómo has hecho nada. Entonces hasta que descubras eso es como que ¿para qué te fuerzas? Y yo me... O sea, yo eché al tacho pues cuatro años de estudios. O sea, dije como que no, no es lo mío. Y me cambié. Bueno, y llegó Tech que fue una gran oportunidad para ti, una gran vitrina y las cosas empezaron a cambiar y la fama de Phil fue subiendo como la espuma. Con eso regresamos en breve. Cuando necesito hacer pagos y debo cambiar dólares busco siempre el mejor tipo de cambio. Y Dollar House siempre lo tiene. Dollar House es la casa de cambio digital donde siempre cambio con seguridad y garantía. Porque están registrados en la SBS y Alex. Ya somos más de 110.000 usuarios y 15.000 empresas que cambiamos soles o dólares con Dollar House. Descarga la app o ingresar a la web. Dollar House paga más y cobra menos. Estoy bien contento con mi suscripción. He pagado el plan anual de 99. Muy bien, justo con lo que me voy a hacer. Sí. Por favor, y 144 premios. Philip, ¿llega la televisión a tu vida y sientes que hay un antes y un después o crees que hubieses conseguido lo mismo pero te hubiera tomado más tiempo sin estar en la televisión? Es difícil. O sea, siento que no sé si hubiera llegado al mismo punto. Estoy eternamente agradecido por la oportunidad de estar en televisión. O sea, empecé a ver porque yo antes, previo a que me contrataran ya hacía blogs de tecnología. Claro. Y este blog como que creció relativamente rápido pero cuando ingresaba y me dijeron para crear el blog de tech pues en dos semanas alcancé lo que había hecho en un año. En un año. Y tú hacías blogs simplemente por el hecho de compartir. No lo hacías como una fuente de eso o lo veías como un negocio. Lo hacía como una forma de desahogo, de no sé, de contar, de contar, de compartir información, de soltar, de no tenerlo, no guardarlo acá en mi cabeza y poder compartir. Y siento que por naturaleza me gusta compartir. Lo mismo que invitaba amigos a la casa a ver lo nuevo. Necesito compartir. O sea, me siento mal de que cuando veo algo de quedarte callado. O sea, cuando veo algo chévere que sepa que puedo compartirlo como que ¿por qué no hacerlo? O sea, me siento mal cuando no comparto. O sea, de repente ves a un sobrinito al hijo de algún amigo tuyo en un juego y tú sabes que no le estás haciendo bien, que hay un truco ahí, se lo compartes. Depende si quieres que te ayude o no, porque a veces a mí también me encanta descubrirlo. Descubrirlo por tu hijo es de que no te metes. Pero es como que o sea, si veo la oportunidad de que tengo una Switch y es como que hay un juego chévere y ahí veo a mi sobrino que estaba aburrido y si su mamá me permite porque no, entonces como que ¡hey, prueba esto! Y lo pongo justo en la parte más chévere. Ya, me encanta porque eres como súper respetuoso de siempre pedir permiso. Yo suelo ser medio invasivo con eso. ¡Ay, te ayudo! ¿Qué para acá? ¿Cuántos años ya en Tech? Diez, más de diez años. ¿Qué te ha dado Tech, Philip? Uno, agradezco muchísimo la flexibilidad y la libertad de decir, hay una regla básicamente en Tech que es haz bien tu trabajo y si la cagas pues te bajas el pantalón. Esa es la única. Fue la única regla que me dijeron y el resto fue como que haz bien tu trabajo y por algo te hemos contratado porque sabemos que puedes hacer bien tu trabajo. Entonces me parece fantástico y que bueno, no me podían decir mucho porque nadie más sabía más que yo de videojuegos. Claro, tú eras la autoridad. Entonces había ciertas cosas de formas o de qué cosa podía ir pero nunca me dijeron no, esto no. Entonces me parece fantástico esa libertad y esa confianza y también por mi parte siempre he puesto que Bruno dijo que siempre recién me di cuenta que siempre doy el mil por ciento a las cosas porque de verdad me entusiasma porque más que sea yo a veces me paso dos días editando una nota porque tengo entre jugando y todo eso pero a veces me demoro y los editores es como Philip ya he entregado tu nota como es que quiero esa toma y a veces me regreso al videojuego para chapar esa toma que justo tengo en mi guión entonces como que hay un esfuerzo extra que hago para que todo lo que sea incluso una sola toma de tres segundos donde digo eso pero lo dije y lo tengo en mi cabeza y lo quiero hacer Bruno lo mencionaba que tu entusiasmo y la felicidad con la que te comprometes en cada proyecto era contagioso y creo que eso es valioso siempre en un grupo humano en una empresa en una compañía tener gente que te contagie esa buena onda y esa pasión por lo que haces Philip ¿en qué momento tú empiezas ya dejando de lado el afán por la tecnología que es algo que te apasiona porque ya uno va creciendo va desarrollando en el camino y dices oye yo también quiero armar mis cosas y empezar a crecer y en qué momento ves la beta comercial en qué momento ves el nunca la vi nunca la vi pero ya lleva regalando como nueve carros va a regalar un departamento ya me suscribí pero nunca la vi 23 carros 23 carros me imagino que he hecho 8 por este año nada más 23 pero yo veo llegar un momento que dices oye ok me encanta esto y acá hay negocio sí o sea ya lo estoy o sea he tenido que forzármelo a ver así pero nunca fue la intención del propósito o sea el propósito de por qué creé mis redes sociales era porque había cosas en tech que no podía compartir o sea o menos cosas de estilo cosas muy nichos de videojuegos que era como que o sea no tenías tanta necesidad de comunicar que tech no te da el tiempo y el espacio necesario y creas sí más que nada el espacio cosas así como que mi entrevista con el creador de un videojuego super nicho pero como que a una mamá que ve tech no le importa pero a mí sí y a algunos que sí entonces creé mis redes sociales simplemente para compartir cosas adicionales que no podía compartir en tech y luego como que empezó a crecer y luego en tech ya estaba empezando a hacer sorteos porque de hecho Sin Escape es uno de los pioneros de los sorteos de los polos de las películas entonces seguí ese formato empecé a hacer sorteos de tech y luego dije he ido a un montón de eventos de tecnología tengo una pila de cosas y empecé en abril o sea lo que te regalaban en los eventos eso lo sorteabas sí a inicios corregir a inicios ahora ya Christian son otras cosas o sea sí como que empecé con un palo de selfie y una batería externa y hoy estás en departamentos en depa sí que es lo más grande que quisieras regalar ¿cuál es tu sueño? decía pucha el día que yo pueda sortear y regalar a mis suscriptores esto ya está no lo sé todavía no presupuse que era o sea que empecé a regalar autos en febrero de 2021 entonces en dos años hemos pasado de un Kia Picanto a una Nissan creo que has regalado sí siete Nissan ahora en diciembre hay dos autos y tú las pagas o sea es tu empresa la que compra el auto no alcance me encantaría que si alguien de acá con alguna concesionaria que quiere regalar un auto avísame pero es como que hasta ahorita he pagado sí ha contado todos los autos y lo que me encanta es todos los ganadores es como que pero hay algo que claro el impuesto o sea que te debo y me encanta porque le doy la llave como que como es el peruano siempre dice ah ya y como es como es no es como que me encanta porque le doy la llave y no solo el ganador el ganador normalmente está en shock es la familia que reacciona es como que es verdad es verdad entonces me y el o sea lo que más me entusiasma no solo es la alegría del ganador porque muchas veces está como que me lo gané es su papá o su mamá que me han abrazado muchas gracias porque muchas veces le cambia la vida a personas que te regalen un carro o un departamento créeme que le cambia la vida y hablando de cambiar de la vida de repente hay muchas personas sobre todo padres que te deben haber escrito para que los ayudes no sé si a cambiar sus vidas pero en todo caso a cambiar su relación con sus hijos adolescentes que están pues en el videojuego y yo me incluyo dentro de esos padres que a mí a veces me sobrepasa cuando juegan mucho rato ¿por qué? ¿por qué? oye ¿por qué no sales? ¿por qué no buscas ir a la casa de un amigo? no, pero acá estamos todos y le estamos pasando bien y estamos jugando en squat y estamos viviendo he intentando sentarme sobre todo Fortnite y me paso de vueltas o sea es demasiada información me abruma no le entiendo además vamos, vamos entra derecha, derecha ta madre ya te mataron pero no lo veo nunca lo vi venir la vez pasada me dice oye necesito pagar esto porque hace un tiempo un concierto de Travis Scott en Fortnite y yo, claro yo dije Travis o sea pero ¿a dónde vas a viajar? no, no, no en Fortnite ¿cómo Travis Scott va a cantar en Fortnite? y me siento a ver y eran todos con sus avatar de Fortnite que llegan a este espacio y aparece Travis Scott gigante y decía ¿dónde está Travis Scott? ahí está y me decía estoy con fulano con mi amigo tal con el chino con no sé ¿dónde están? ahí, ahí, ahí y no, no, no no entiendo o sea, no entiendo porque estaban viviendo una realidad que no era real a través de un metaverso donde ellos se sentían súper cool y bailaban pero no bailaban porque él estaba sentado pero su avatar bailaba y Travis Scott era una cosa enorme en el programa no, 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 no no, no, no no entiendo es otro tipo de conexión pero es igual de intenso que como tú imagínate ¿cuál fue tu primer concierto? Miguel en el Sky Room del Hotel Crayon ya, bueno o sea y fue como una experiencia claro pero estaba ahí yo lo veía gritaba, saltaba pero es una experiencia pero parte de esa experiencia es porque lo vives en conjunto o sea con tus amigos correcto ya te entendí lo vives en digamos en colectividad correcto y es un concierto exclusivo que solo está ahí que no se vuelve a repetir para gente sí pues estuvo creo que Jay Balvin también Jay Balvin, Ariana Grande Marshmello y los graban a estos artistas aparte o sea crean este espectáculo digital que se emite una sola vez y que tiene que estar tal cual o sea es ahora porque no se repite y paga no porque estamos gratis no, está dentro de Fortnite o si paga no, no, no si, si hay un billetillo que me si no le costó el concierto me picó de todas maneras me picó claro así como la suscripción de Philly Succoe de una paga pero ¿no te parece fascinante que hay este tipo de no sé si la palabra fascinante me vuela la cabeza porque no lo no lo entiendo Dios o sea yo quiero ver a mi artista pero lo quiero ver o sea lo quiero ver si puedo tocarlo o tomarme una foto o decirle algo y que me responda acá no se puede sí pero en los casos es otra realidad es otra forma sin embargo es como que en ese concierto hubo muchísimas más personas de lo que puede entrar en un estadio claro además ya los artistas ven el negocio porque dicen en un estadio meto 60 mil 70 mil en un concierto así en un Fortnite en un streaming puedo meter millones de millones de millones es curioso porque reiniciaron o sea hicieron una especie de regreso a Fortnite original y 44 millones de personas sí que ahora no sé quién ha habido un personaje en Fortnite que ahora aparece de nuevo y ha desbloqueado es que simplemente esa cifra 44 millones de personas Perú y medio o sea jugando un videojuego en simultáneo entonces solo pongo en perspectiva es como que imagínate que todo el Perú se ponga a jugar en un videojuego esa es la envergadura de un juego y es más en un modo antiguo un modo antiguo Filip ¿y a dónde puedes ver el futuro? ¿a dónde vamos a llegar? no puedo ver pero sí o sea van a haber más y más de este tipo de experimentos y va a la adopción de nuevos tipos de entretenimientos ahora o sea es como que ojo no está reemplazando lo otro pero es otra alternativa de forma de entretenimiento y la pandemia nos ha enseñado y que bueno la pandemia tuvo cosas positivas y otras no tanto sí obviamente muchos adolescentes se pegaron al tema del videojuego claro porque era la única manera que tenían vía de socializar mucha gente se ha sobrevivido mentalmente gracias a los videojuegos entonces pero al mismo tiempo también ha acelerado el uso de tecnología y con el uso de tecnología también las formas de entretenimiento y conexión con otras personas ¿y qué podrían hacer los padres por ejemplo en mi casa que me vuelve la cabeza y tengo la intención pero me sobrepasa empezando porque no necesitas entender todo el videojuego para entender que es importante para tu hijo ok o sea sabes que es algo importante que tu hijo vibra con eso está muy emocionado y tiene una conexión con otras personas lo que sí tiene que dejarla en claro es que hay un balance con las otras cosas que hay en su vida que si hay alguna reunión importante que si es que mi papá me lo dejó bien en claro fue una vez que estaba me habían regalado una Nintendo 64 y antes de conectarlo y prender el Mario me dijo Filip ok te han regalado esto vas a estar entusiasmado seguro vas a jugar un rato pero lo limitamos a una cierta cantidad de horas hasta que termines después que termines tus tareas y lo otro es que ¿qué es más importante? ¿el Nintendo o tu abuelita? Mejor no le pregunte eso a mi hijo porque tengo miedo de su respuesta tengo miedo de su respuesta o sea si Jesús me lo dijo más si tu abuelita se cae de la escalera y estás en la mitad de una partida ¿la vas a dejar o no? sí claro obviamente con tal que tenga eso claro tu hijo que qué cosa es que es importante que es tu familia en la vida real y no entonces una vez que eso lo tiene claro el resto es mucho más sencillo porque es como que necesitas o sea ¿qué es más importante? tus estudios o el viejo está bien que te entretengas está bien que tengas conexión con tus amigos y pero establece balances está muy bien que estás vibrando eso pero establezcamos esto siento que un tiempo prudente durante los días de semana es una hora hora y media no importa que tus amigos ya está pero diles si lo dice Philly Chujoy mi hijo lo va a respetar hora, hora y media hora, hora y media estoy dando un número así no Philly Chujoy ya tú dijiste hora, hora y media ya mi hijo lo que dijo Chujoy eso eso es o sea ahora pero también tienes que ver cuando hay un evento especial y que justo van a tener cuando es eso sí yo dije ya toma pero es como que ya hacemos esto pero ojo me ayudas en tareas de la casa saca la basura barras tu cuarto y ordenas eso y eso es un buen negocio con la mamá creo siento que es un buen es un buen deal es un buen deal y además qué cosas podemos aprender con los videojuegos no más allá de las habilidades digamos en temas de tecnología claro podemos enseñar también desde quieres el videojuego te gusta ok vamos a aprender también a hacer labores y cumplir con cosas en la casa y determinar las cosas sin mantener un balance ese es el tema uno de los mayores lujos es que yo como sé que hay un mundo que puede sobrevivir sin internet sé que eso es factible los niños de hoy no conciben el mundo sin internet no saben ese es uno de los grandes lujos es como que de ahora de conocer claro si nos quita el internet ya sabemos cómo es sí o sea que ya no pasa nada pues eventualmente ya va a regresar a veces he viajado y no acá no hay internet pero se ponen de mal humor y no conciben que no que no haya internet pero es importante entonces siento que los papás que hagan un o sea que los por más que den la pataleta y todo eso o sea que niño no ha hecho pataleta en su vida sí claro todo hacemos pero es importante si los tiempos si los tiempos cambian y hay que mantenerle ese balance y darle ese contraste de hey va a estar bien o sea ah si perdí ni partí esto no importa también lo pasa vuelves a jugar y el otro por ejemplo antes si te perdías el capítulo en televisión claro tenías que esperar tenías que esperar un año a que repitan para que regrese a eso ahora pues lo puede ver en cualquier momento y ese inmediatez ha mal acostumbrado a los niños a que todos lo quieren para ayer a que todos ahorita y si no es como ah lo vuelvo a ver como que pero también a apreciar las cosas cuando hay cosas especiales que locura oye algo te iba a comentar el tema bueno ya lo de mi hijo que además ha perdido no sé qué cuenta de forma y después te digo para ver como me ayudas a recuperarla que podemos sacar de los de los videojuegos porque mi hijo el menor cuando entro a esta conversación oye Gaitanito ya has pensado tú no si papá él quiere ser youtuber ok y yo ya ya no sé bueno sé lo que tú quieres ser si eso te gusta pero tienes que prepararte hay que ver qué cosas tienes que hacer para ser youtuber y el mayor que le gusta el tema del videojuego quería no sé si ahora lo mantenga no lo sé pero en un momento estaba muy pegado con querer ser gamer ok pero gamer profesional claro pero así como un futbolista sí 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 requiere disciplina orden yo le digo oye chochera el ser gamer no es que es un vacilón son horas de entrenamiento son educación son estrategia o sea qué hacer cuando tu hijo viene y te dice quiero ser gamer ya número uno es como o sea y gamer estamos viendo que quiere ser o sea atleta de esports o sea es como que o sea deportista que es como que tiene que jugar ocho a diez horas al día y normalmente en equipo para conseguir logros no para llegar a cierto nivel para que lo contraten de equipos que los equipos lo lleven a competencias internacionales ahora si es fortnite fortnite sí por ejemplo fortnite es loquísimo el último mundial grande de fortnite que hubo hay mundiales de fortnite la edad promedio de los jugadores era 16 años y un chico un chiquillo de 13 años ganó un millón de dólares porque terminó creo que sexto argentino y el buga que terminó primero como tres millones de dólares entonces como que que hace que hace un chico de 16 años con tres millones de dólares que hace sí entonces es bien pero digo como toda carrera y todo siempre el padre tiene que estar atrás y saber que hay hay un sacrificio detrás porque a veces ellos dicen no como es divertido entonces esto va a ser divertido y lo otro las chances porque no es el único son bien chiquitas millones y millones y millones ahora es algo interesante y lo otro tienes que saber que al igual que los gimnastas y eso es hasta cierta edad o sea eso máximo es una carrera el gamer tiene límite de edad sí o sea es como que cuál es el límite yo ni idea o sea es como tal cual el tiempo de reacción depende del videojuego claro vas creciendo y tu tiempo de reacción en tu comunicada es el más lento rara vez vas a ver un gamer de más de 30 años o sea hay algunos que son veteranos o sea veterano más o menos de cuántos años o sea sí sí creo que no he visto muy pocos de 30 y pico o sea el gamer más viejo no pasa 35 diría sí porque tus habilidades de reaccionar o sea alguien en 35 respecto de alguien que tiene 15 que ha visto y ojo que muchos de ellos que ya tienen 30 y pico el videojuego salió cuando ellos tenían 20 en cambio muchos de los que están ahora los nuevos es como que están desde que nació entonces pueden ya tienen muchas más horas acumuladas antes de que ellos empezaron su carrera o sea yo soy un dinosaurio un jurásico parece o sea ojo y hay Atari ¿has jugado? Commodore o sea Commodore 64 fue ah llegaste a jugar sí o sea la primera consola que tuve en casa fue R1 A B B XZ 2 2 2 claro no entiendo o sea sí antes si podía ser un gamer de hecho hay gamers profesionales de Tetris que hay campeonatos mundiales de Tetris son sumamente emocionantes pero luego ves que ya tienes a gente ya 30 o 40 y tienes chicos que tienen una velocidad de reacción que es como que ya ya denle la copa de una vez porque o sea ven los bloques y miden en tiempo las capacidades de reacción obvio o sea de hecho hay un o sea en Corea del Sur había todos hay academias hay la carrera de esports o sea de deportista oficial y que te miden hay cursos de tecleo rápido para dar comandos dependiendo o sea en Corea del Sur StarCraft era sumamente popular y que hizo evolucionar la competencia profesional de videojuegos o sea si uno quiere ser un gamer profesional te puedes ir a Corea y prepararte en Corea del Sur está sumamente bien visto era como que ser un atleta profesional que te te pagan los pasajes hay un montón de apoyo y es como que o sea el deporte nacional de por un buen tiempo en Corea del Sur era StarCraft y luego y uno ese me pula en la cabeza bueno eso y más o sea y luego tienes como competencias como o sea el International de Dota 2 que Dota si he escuchado que o sea que en un año de hecho fue justo en el año de pandemia o sea repartió 40 millones de dólares en un solo torneo o sea era como que ganabas y eran que haces con 24 millones de dólares repartidos entre 5 pero ya son cantidad de información tiene Filipe y de datos tú bueno también ya 10 años de claro que estás ese es tu mundo en mi diario oye dentro de TEC bueno que está todo el tema que tiene Bruno que está sin escape te ha tocado a ti esto hacer alfombras rojas ser notero o sea más del lado de espectáculos y de farándulas siempre has estado metido en tecnología un par de veces que justo Bruno tenía otra cosa y que ahora estaba enferma y me dijeron ya Filipe te vas y justo era la fue en México que fue la primera vez que Netflix hacía un junket y lo interesante eran como que eran 8 series y tuve que amanecerme viendo la serie los primeros episodios de las series y mi primera entrevista que me tocó fue con Jane Fonda como la preparaste ya tenías todas las preguntas además el tiempo que les daban es muy corto creo que son 15 minutos 5 minutos o sea vienes timer y si se te acabó el tiempo chau porque tienes que pasar a la siguiente pero fue un interesante ejercicio y yo soy bien no sé si es chancón pero soy bien aplicado sobre todo con algo tan importante como hacer la entrevista ¿en el colegio eras de los número 1 del salón? estaba en tercio superior a veces subía a veces bajaba pero nunca fue pero siempre has estado ahí bien posicionado sí pero sí cuando ya es un tema es el prestigio es el prestigio sin escape y uno de los programas que más quiero y más cariño le tengo y toda una generación entonces no iba a decepcionar y fui bien chancón preparé mis preguntas o sea me vi todas las entrevistas que había hecho Bruno y como que más o menos empecé a ver su estilo y como que y de verdad es como que admirando esto entrevisté tanto actores y directores entonces fue bien una experiencia sumamente gratificante ¿y con quién más te ha tocado? ¿Quién has hecho? ¿Jane Fonda? ¿Alguien más? Jane Fonda de ahí que recuerda así Mila Jovovich después me dieron para la última película de Resident Evil en la que estuvo que también entrevisté al director la última que fue fue para John Wick 4 con Kenny Reeves ¿Y te siente cómodo haciendo eso o prefieres decir no, yo lo mío es más la tecnología o piensas en algún momento también seguir desarrollando eso? No es mi ambiente favorito pero la adrenalina y el esfuerzo de hacerlo bien y saber que puedo hacerlo bien o sea, me gusta más no es como que Philip, otro drán si vamos es más por el hecho de como que lo hice como que fui lo hice lo hice bien y hice lo mejor posible por más que salga de mi zona de confort pero o sea tomarme una foto con Keanu Reeves o sea y te permite o sea yo te lo sigo así como tímido o tú vas y con frescura llegan al punto en qué momento de la vida voy a tener la posibilidad pero es que a veces se lo previden te dicen oye, no se acerquen no foto, no nada ahí respeto muchísimo pero llegan al momento en el cual oye, lo entrevisté por ejemplo a Jane Fonda le pedí por favor si le puedo dar un abrazo de parte mía y de parte de mi mamá también pero se lo pedí muy amablemente no fue como que abrazo Filipe, a ti es bien difícil decirte que no o sea tú me dices oye, te quiero eh, huevo yo te voy a abrazar así no quiero yo te abrazo es bien difícil porque tienes una energía tan baja y un carisma tan particular que creo que claro que es difícil decirte que no tú eres consciente de eso o no o sea, es que siempre soy respetuoso y ojo nunca doy nada por sentado es como que si hay alguien como que me gusta también hacer en los instantes pero no te da rocha yo te leía de repente un poco tímido he sido por naturaleza soy bien introvertido o sea, me he forzado constantemente a ser a comunicar y a secar pero todavía no me considero alguien extrovertido me considero algo en que me he entrenado para poder generar una mejor conexión y poder comunicarme mejor pero antes era tenía problemas para hablar de vocalizar y eso ha sido y por eso también Tech me ayudó muchísimo como que a salir de mi de mi cocoon de mi capullo para evolucionar a algo que ya es como que ya universalmente que a la gente le puedo agradar estoy consciente de que hay mucha hay un gran porciento de personas que le caigo bien pero sé estadísticamente que hay un 6% de personas que no le caigo entonces ¿cómo? o sea digamos ¿cuántas son las que ese ese es 94% más o menos cuántas personas son que le caigo bien? si ya lo tienes en porcentaje porque tienes que tener un número no o sea es que hubo esta encuesta de los top 10 influencers que hizo Forbes oye estás en el número 1 ¿no? no estoy en el número 1 estoy en el top 10 es un listado no sin orden honestamente dentro de los 10 ¿en qué número crees que estás? no sé no sé yo creía que estás en el número 1 lo interesante ahí es que justo había el porcentaje del 94% que suma a toda la gente que le caigo bien o le caigo neutral neutral entonces solo hay un 6% que le caigo hasta la pata ¿estás en la lista? ¿has pensado en un momento hacer una biografía tuya con todas estas raíces que tienes el abuelo científico de la madre francesa el padre de descendencia china DJ dueño de discoteca luego tú que eras introvertido desarrollas posibilidades luego el Mario Bro y luego haces un negocio hay una cosa que yo digo ya de Philip escribe hay un proyecto no sé si lo voy a escribir yo pero si hay un proyecto de un libro para poder contar eso y también no solo de contar como que ah mira la historia de Philip es como que es una excusa para también hablar sobre otros temas que a mí personalmente me fascina y justo lo que hablas es que el potencial de los videojuegos y que de lo que me enseñaba los videojuegos de poder y también naturalmente comparto cosas de generar estos cambios o sea me gusta ahorita mucho ahora que tengo el lujo poder agarrar y ver temas filantrópicos o sea de poder apoyar y donar y como que realmente ayudar a personas que porque yo tengo el recuerdo muy vivo de los tratamientos de mi papá en el INEM y que estar en los pasadísos y estar con gente que por más que mi papá estaba con cáncer y todo eso gente que viene de provincia que se despierta a las 2 de la mañana para poder llegar a las 5 con la esperanza de conseguir una cita y me hubiera encantado que al menos tener un poco de ayuda y ese tipo de y yo sé que no puedo ayudar a todo el mundo pero sé que puedo ayudar a una cierta pero sí me gustaría que con los recursos y con el apoyo de toda la comunidad poder generar algo fantástico y que repito vaya directo y que más la misma comunidad de Pechujoy pues ya quienes vamos vamos a ir necesitamos que han voluntariado contigo necesitamos 20% acá tenemos toda la comida tenemos dos toneladas vamos a a alguna parte y vamos a ayudar de verdad me encanta que exista gente como tú que tenga que tenga esa alma noble esa alma buena esas ganas de ayudar esas ganas de de compartir me parece fascinante para ir cerrando eres fascinante ojalá que existe una segunda parte te vas a una isla ya donde vas a tener tu televisor y tu consola ya te tienes que llevar solamente tres videojuegos solo tres no más no es tu playlist de canciones es tu set list de juegos de gaming de gaming tres nada más pero si hay internet no tu consola tu tele y tus videojuegos no puedes cargarte en nada en línea no hacia la antigua agarras tu es que no es uno de los juegos que llevaría es Genshin Impact que necesita estar conectado online nada que tenga que ver con actividad solamente la consola de juego pones el el cartucho el cartucho y juegas tres tres o sea según yo lo que he entendido de tu biografía Mario Bros es uno Super Mario World específico el primero que el último también estaba brazo pero ya Super Mario World por clásico de ahí eh Portal 2 es este juego que que me gusta que me gusta mucho y de ahí uno más es que estoy tratando de empezar en rejugabilidad así que para que no me canse rejugabilidad son tres juegos nada más y lo vas a jugar varias veces tienes que pensarla y que no necesite internet este que es probablemente que vaya a ser nominado o sea que vaya a ganar el juego del año o Baldur's Gate 3 que son como 70 horas 70 horas ahorita si me lo preguntas pero es como que y la programación en el tiempo ya tiene como 5 meses en esa isla tranquilo jugando no eso es una semana para mí porque tengo que terminarlo a mí serían como 2 años y si lo termino partner de juego Tiara o Bruno Pinasco ya quiero Bruno está Bruno es full películas y todo eso y lo respeto muchísimo y que me encanta cuando hablamos pero o sea Tiara o sea Tiara tiene ese chip o sea de hecho es una de las pocas personas que sigue jugando Pokémon Go así o sea lo que pasa es que tienen que entrar y googlear cuántos años tiene Bruno Pinasco ahí se van a dar la brecha generacional entre Tiara y Bruno y van a entender porque Tiara es más es más techie oye Filip un mensaje para para estos chicos que se sienten muy identificados contigo que han tenido de repente una adolescencia parecida han sido techies considerados los nerds en su momento que hoy ya al contrario son los que están a la vanguardia y dando y dando la hora y que de repente se sienten como distintos ¿no? sí a ver me gusta porque he dado varias charlas últimamente chicos si tienen 15 20 años aprovechen su tiempo es como que tengan el lujo de agarrar y equivocarse probar un montón de videojuegos y como que mantener ese pero siempre mantengan ese balance y esa perspectiva de que ahorita están jóvenes prueben cosas es ahí hagan cosas porque muchas veces no yo quiero ser youtuber pero tengo que esperar a que me compren mi cámara si tienes un dispositivo si estás viendo esto ya tienes un dispositivo para poder crear contenido y no esperes que alguien te dé permiso empieza a crear empieza a copiar a tus creadores favoritos empieza a hacer tu propio video al principio solo tú lo vas a ver de ahí solo tu mamá de ahí tu perro pero de ahí eventualmente hasta que de poquitos pero no lo hagas porque quieras fama y no porque quieras números es porque lo quieras hacer yo lo vengo haciendo porque necesito compartir lo vengo haciendo desde que tenía 5 años antes no me pagaban ahora te pueden pagar por eso pero nunca pensé que esto iba a ser algo lo iba a monetizar entonces hazlo porque te gusta y realmente te apasiona y eventualmente y sé constante la constancia es una de las claves en este mundo digital es eso la constancia porque muchas veces bueno mi generación que somos un poquito más grandes no le damos ah sí un ratito y no lo veíamos lo veíamos como algo accesorio pero hoy las cosas han cambiado y hay que darle constancia y meterse de cabeza a mí me preguntan por qué o sea cómo es que mantienes o sea que todas las semanas es que es lo que desayuno almuerzo y seno o sea hablar sobre tecnología y biojuegos y cosas que me gustan entonces repito desde los cinco años todo el día lo sobre tecnología y biojuegos lo sigo haciendo y por los próximos 30 años voy a seguir haciéndolo hasta que obviamente tu velocidad de respuesta va a ir disminuyendo no importa porque igual igual los biojuegos o sea tienen puedes bajar la dificultad un rato al biojuego y no pasa nada Philip estoy haciendo un experimento con todos mis invitados que en realidad es una pregunta que le hace un chico un argentino en redes si tuvieses la capacidad de retroceder el tiempo de viajar en el tiempo hacia atrás y puedes llegar a una media hora en tu vida solo media hora no a un día no a una época no a un momento solamente a una media hora 30 minutos ¿a dónde regresarías y por qué? en cualquier en mi vida en tu vida solamente oye puedes retroceder el tiempo y puedes tener media hora ¿a qué media hora llegarías? tal vez sea uno de los pocos cumpleaños que estuvo mi papá y mi mamá juntos o sea estábamos una fue en Perú otra fue en Francia y como que nada simplemente pasar esa media hora con mi papá y mi mamá juntos teniendo el conocimiento de poder hablar con ellos dos y ya sería un lujo pero simplemente pasar un rato más con mi papá y mi mamá juntos es todo ha sido todo esta entrevista Filip Chujoy un aplauso para él muchas gracias Cristian Rivero el podcast es presentado por Dollar House la casa de cambio digital te damos más y cobramos menos chau ¡Gracias!